Si quieres seguir peleando Mejor busca otro camino En mí no sé encontrar El amor perfecto, tu hombre ideal Si quieres seguir gritando A ver quién quiere escucharte Nuestro amor se terminó Hace tiempo lo mataste Aunque te quiero sé que no me quieres Aunque yo pienso en ti por mí no te mueres Aunque me duele tener que aceptar Ya decidiste y no lo puedo cambiar Aunque te quiero sé que no me quieres Aunque yo soy de ti no me perdonices Aunque te extrañe tú ya no vas a estar Ya me olvidaste y lo tengo que aceptar Si quieres seguir peleando Mejor busca otro camino En mí no sé encontrar El amor perfecto, tu hombre ideal Si quieres seguir gritando A ver quién quiere escucharte Nuestro amor se terminó Hace tiempo lo mataste Hace tiempo lo mataste Hace tiempo lo mataste Hace tiempo lo mataste Aunque te quiero sé que no me quieres Aunque te quiero sé que no me quieres Aunque yo soy de ti no me perteneces Aunque te extrañe tú ya no vas a estar Ya me olvidaste y lo tengo que aceptar Hace tiempo lo mataste